Hola, buenas tardes a todos. Mucho gusto a todos. Jonathan Hill, Johnny Pong, en el Bajo Mundo, o JTAM24 también, para los que de pronto me vean y me conozcan. Sí, ya estoy por ahí. Entonces, bueno, esta es la charla del día de hoy. Vamos a hablar acerca de sobrecargar DevOps y cómo lograr una madurez o cómo identificar la madurez a nivel de observabilidad y cómo esto también lo podemos proyectar hacia Kubernetes y cómo también podemos hacer esto con OpenTelemetry. Suena un montón de cosas, lo sé, porque al principio cuando yo empecé con esta vaina de observabilidad, empecé con varios elementos alrededor y encontré OpenTelemetry. Para de pronto quien no sepa, OpenTelemetry es el segundo proyecto en la CNCF después de Kubernetes con más commits mensuales. Entonces, es un proyecto que se mueve activamente, es un proyecto que está realmente moviéndose. Como bien lo dijeron en las charlas, especialmente Carol, se está empezando el tema de la localización, es decir, de la traducción de los documentos de OpenTelemetry. Si alguien quiere hacer y seguir esto, pues pueden contactar a Carol o me pueden contactar a mí porque ya me compartieron también el Notion de cómo podemos seguir los pasos para, ¿vale? Yo también voy a empezar con eso. Entonces, bueno, lo que les comentaba, Jonathan Hill, Johnny Pong, OJ24, DevOps, César y Englobant. Les traía una pequeña frase, Coyito ErgoZoom, de pronto les suena, pienso luego existo. Entonces, ahora observo, ergo optimizo. ¿Listo? Entonces, con la observabilidad podemos empezar a optimizar, podemos empezar a tener en nuestro ecosistema diferentes elementos que nos van a permitir a nosotros empezar a optimizar las cargas de trabajo que tenemos actualmente y por ende vamos a poder proyectar mejor lo que estamos haciendo a nivel de nuestras aplicaciones, a nivel de nuestra infraestructura, a nivel de nuestro networking, a nivel de nuestra seguridad. Entonces, cuando empezamos a hablar de observabilidad, empezamos a hablar de un ecosistema bastante gigante, ¿vale? Entonces, esta es la pequeña agenda. Tenemos observabilidad. De pronto, si no la conocen, vamos a charlar un poquito de ella porque aquí hemos hablado de las métricas, del scrapping, de Prometheus, de Jaeger, de diferentes proyectos que existen en la CNCF, pero al final del día yo debo empezar también a conocer estos conceptos que están detrás de si yo quiero empezar de pronto a mantener o empezar a montar mi stack open source dentro de mi empresa para empezar a conocer y empezar a reducir costos, especialmente operacionales, al momento de implementar observabilidad. porque si bien yo puedo montar todo el stack de la nube, el quick provider en el cual yo esté, pues eso me cuesta, me cuesta el almacenamiento, me cuesta la autogestión. A la final, como yo estoy liberando mi carga, pues se lo estoy dejando todo a la nube, por ende, pues eso la nube me lo cobra a mí. Pero si yo lo sé hacer, pues eso me va a ayudar también a reducir costos, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de las señales y también de un triángulo obrado, porque necesitamos observabilidad, ¿qué beneficios tiene? Vamos a hablar de madurez, vamos a hablar de OpenTelemetry y vamos a echarle un par de conclusiones, ¿vale? Si bien todos han traído demos, yo no arme demo, pero realmente esto hace parte de una iniciativa que veníamos hablando también con el chapter del equipo de Ciencia de FLATAM, en el cual dijimos, hey, podríamos empezar a abrir un espacio para hablar de observabilidad. Si bien tenemos muchos elementos alrededor de, pues esto no es fácil cubrirlo en una charla y menos cuando ya me quedan 26 minutos y entonces no alcanzamos para la demo, ¿listo? Pero bien, si seguimos al chapter de la Ciencia a nivel LATAM, vamos a poder seguir toda esta serie que vamos a empezar a generar de observabilidad, qué significa, por dónde, con qué herramientas, qué me sirve a mí, qué no me sirve, qué puedo empezar a jugar, cómo lo puedo lanzar, en mi máquina me va a funcionar, lo puedo lanzar en mi local, lo puedo subir en mi stack, todo eso lo vamos a poder ver ahí, ¿listo? Entonces, bueno, observabilidad. Esto me lo traje directamente de OpenTelemetry. Entonces, la observabilidad es la capacidad de comprender el estado interno de un sistema a través del análisis de sus resultados. En contexto, software, esto significa capaces de comprender el estado interno de un sistema, es decir, de mi aplicación, a través de sus datos de telemetría. ¿Listo? Hemos hablado de telemetría. Pero entonces, ¿qué significa telemetría? Inicialmente es logs, trazas y métricas. ¿Vale? Pero esto, ¿qué es al final del día? ¿Qué es más en profundidad? Porque bien, yo entiendo que existe una traza, entiendo que existe una métrica, entiendo que existe un log, pero ¿cómo hago para obtener esa información de mi aplicación? ¿Cómo hago para obtener la información de lo que está pasando en mi infraestructura, lo que está pasando a nivel de networking? Pues eso es lo que nos va a ofrecer y nos va a ayudar a extender las capabilities eventualmente OpenTelemetry. ¿Vale? Para de pronto quien no lo conozca, el acrónimo de Observability es el O11Y. Entonces, ahí se las dejo por si de pronto la ven y dicen, ah, ¿pero qué significa O11Y? Pues la gente que le da pereza escribir. Entonces, tenemos en algunos momentos, unos momentos de lucidez y decidimos escribir O11Y en vez de Observabilidad o Observability. ¿Listo? Eso se llama pereza mental. Entonces, bueno. Arrancamos con este Golden Triangle o este Triángulo de la Observabilidad en el cual desde la teoría hablamos de estos tres elementos, lo que son los logs, las trazas y las métricas. Si yo les comentaba, tenemos estos tres elementos desde la parte meramente teórica de lo que es Observabilidad. Entonces, hablamos de que los logs son esa cosa en bruto que sale de mi aplicación, esa cosa en bruto que sale de mi sistema operativo, esa cosa en bruto que sale de mi base de datos, esa cosa en bruto que me empieza a escribir por allá, mi appliance de networking. Entonces, eso es el log, ¿vale? Y eso tiene una información básica que es un mensajito y una hora. Listo, para ahí contar. A partir de eso, yo le puedo empezar a agregar elementos para identificar que ese appliance, esa aplicación, ese software, ese componente, es el que debería estar ahí, ¿vale? Y con eso, yo ya empiezo a generar un tema de tagging y ya empiezo a saber exactamente ese elemento qué es y a qué pertenece. Tenemos métricas. Entonces, ya cuando hablamos de métricas, ya tenemos esa cosa en bruto que sale de mi aplicación. Ahora las métricas es, listo, supongamos. Tengo mi aplicación, está en Java, en Go, en Ros, en .NET, en el lenguaje que quieran. Y esto consume al final del día una CPU, consume una RAM, consume un espacio en disco. Pero, ¿cómo puedo llegar a obtener eso? Eso se llama métricas al final del día, ¿listo? Entonces, estas métricas me van a dar el estado del sistema a un momento específico. Entonces, cada cinco segundos estoy haciendo, por ahí un término que hemos escuchado, el scrapping o la lectura o la obtención de estos elementos de mis aplicaciones, de mi infraestructura, de mi networking. Y con eso sé exactamente qué está pasando en ese momento a nivel interno, ¿listo? Y después de eso, vemos trazas. Entonces, ya tengo los logs, esa cosa bruta, ya tengo las métricas, lo que me ha alestado el sistema y ahora, ¿qué son las trazas? Las trazas es, pongámoslo en punto de vista a través de nuestra aplicación o en nuestro appliance de networking, en el cual cada request, cada solicitud que me llega a nivel de networking, se convierte en una traza. ¿Listo? Entonces, ya tenemos ese registro del elemento que me está pasando por ahí y al final del día, ¿cómo voy a poderlo almacenar y poderlo empezar a cruzar con lo que eventualmente yo puedo llegar a tener de mi aplicación? Entonces, supongamos, mi aplicación se conecta con una base de datos o se conecta con mi sistema de autenticación o resulta que se conecta con otro servicio para ir a confirmar lo que sea que debe hacer mi aplicación. Por ende, la traza empieza a volverse un valor efectivo dentro de mi sistema de observabilidad. ¿Vale? Por el otro lado, hablamos de golden signals, de estas señales doradas o golden signals que nos ofrece exactamente los libros azules de Google. Entonces, hablamos de la latencia, que es el tiempo que se demora en procesar una solicitud. Si nos devolvemos un poquito atrás, hablábamos de las trazas. ¿Listo? Es algo más o menos por ese lado. Ahora hablamos de tráfico, pero hablábamos de trazas y ahora hablamos de latencia y ahora hablamos de tráfico como que eso es común. Sí, pero recordemos que aquí debemos identificar exactamente la perspectiva de la cual tenemos. Si nos devolvemos un poquito atrás a los slides anteriores, hablábamos de observabilidad, que es uno de los conceptos que yo debería empezar a ver desde el punto de vista de DevOps. Pero cuando yo ya empiezo a tener un poquito de madurez y empiezo a irme un poquito más allá y resulta que yo ya apliqué parte de prácticas de DevOps y ahora quiero subirme al bus del SIRI o quiero subirme al bus del Platform Engineering, yo ya empiezo a identificar este elemento o este tipo de elementos que también me van a dar valor dentro de mi organización. ¿Vale? Entonces, por eso tenemos ahora la parte del tráfico. Tenemos los errores. Entonces, si se dan cuenta, aquí estamos enfocándonos exactamente en cómo nuestras aplicaciones se comportan a partir de lo que me está pasando a nivel de tráfico de las solicitudes que llegan de cada uno de mis clientes. ¿Vale? Llámense clientes internos, externos que vamos a tener al final del día. Entonces, tenemos los errores. Con eso ya podríamos de cierta manera identificar cuál es la tasa de suceso o de éxitos que yo tengo cuando estoy entregando mi aplicación. Si me hacen 500 solicitudes de las cuales yo respondo 400 fallidas, pues mi tasa de error es súper bajita, súper alta, perdón. Por ende, yo debo empezar a identificar qué está pasando con mis elementos internos. Y por aquí vemos saturación que es exactamente la capacidad del sistema en la medida de poder generar la fracción de los recursos y poder identificar cómo están siendo abordados y cómo estos recursos los puedo llegar a limitar. ¿Listo? Entonces, se dan cuenta y lo pasamos por la parte de lo que se ha visto el día de hoy. De listo, tenemos muchas formas de scrapear, de obtener la información de mi aplicación, de mi infraestructura, de lo que tenemos alrededor de, pues, ya empiezo a poder identificar cómo mi aplicación debería comportarse y con esto, pues, empiezo a abrir el camino a los famosos SLIs, SLOs y SLA's que podría eventualmente tener dentro de mi organización. ¿Vale? Pero entonces, volvemos a lo mismo. Depende de qué, de la madurez que yo tenga y hacia dónde yo quiera proyectar mi negocio, mi equipo, mi enfoque como empresa para que podamos realmente tenerlo dentro de la organización. Entonces, ahora bien, ¿necesito observabilidad? Sí. ¿Tengo aplicaciones en producción? Probablemente sí. ¿Despliego infraestructura en Premise on Cloud? Yo creo que sí necesitamos observabilidad. ¿Tengo una capa networking? Creo que sí necesitamos observabilidad. ¿Vale? ¿Lanzo cargas contenerizadas? Posiblemente. ¿Despliego Kubernetes? Entonces, aquí ya empezamos a, ah, bueno, listo, entonces, este man nos vino a hablar de observabilidad. Ya estamos en un ente de Kubernetes, pero ponga de serio, pero realmente es porque estamos en la CNCF y en la CNCF además de Kubernetes también existen otros proyectos en el cual el siguiente pues es la observabilidad que a nosotros nos da exactamente esas capacidades. Ahora bien, si mi cargo es SysOps, SysAdmin, DevOps, Sire, ingeniero de plataforma o tengo guardias, especialmente en el tema de guardias, porque resulta que cuando estamos on call, cuando estamos en estas guardias, no hay nada más jarto que estar a las 10, 11 de la noche con todo el equipo ya durmiendo y que uno no sepa qué está pasando en la aplicación. Solamente me está llamando mi cliente, hey, no me está funcionando el sistema de pagos, no me puedo autenticar, no me puedo, listo, déjeme ya reviso y donde reviso. Entonces, ahí es donde la observabilidad empieza a tener el valor para el ecosistema en general. También, si yo le quiero dar más capacidades al equipo de desarrollo, pues, ya no me necesitan a mí, deme acceso al clúster de Kubernetes, deme el SysAdmin dentro del clúster de Kubernetes para poder ver los logs y poder identificar si mi carga de trabajo está funcionando bien o no. ¿Vale? Entonces, para eso también nos sirve observabilidad al final del día, para poder extender las capacidades que tenemos de los equipos y nosotros como ingenieros de plataforma, de DevOps, de Platform Engineering o de Site Reality Engineering o de quien demandamos y gestionamos la infraestructura, descargarnos un poco porque al final del día le estamos dando herramientas a los equipos para que puedan llegar a ver lo que está pasando alrededor de, ¿listo? Etcétera. Entonces, si somos desarrolladores, también necesitamos aprender observabilidad. No quiere decir que yo voy a montar el extracto de observabilidad. No. Pero sí, yo debo ser consciente, así como en la seguridad, que yo debo identificar de mi aplicación qué quiero observar. ¿Qué quiere decir esto? Resulta que yo soy desarrollador y estoy generando el login de mi aplicación. ¿Vale? Entonces, como bien los veíamos hoy en una demo, hacían en la parte de los operadores, ellos mostraron cómo hacían la exposición de métricas custom de Prometheus. Yo también puedo escribir mis custom metrics, también. También puedo hacer uso del Prometheus Library para poderlo hacer, también. ¿Vale? Pero aquí vengo a contarles de un bien mayor que tenemos todos nosotros, que es OpenTelemetry, el cual me va a ayudar a mí y a todos los equipos que tenemos, tanto desarrollo como operaciones como de infra, a poder extender estas capacidades sin necesidad de que yo tenga que realmente empezar a modificar código. ¿Vale? ¿Qué beneficios tenemos? Entonces, por aquí arrancamos con los beneficios. Menor tiempo de inactividad. ¿Por qué tenemos menor tiempo de inactividad? Porque ya estoy abriendo la capacidad a los equipos de poder visualizar lo que está pasando dentro de su aplicación, lo que está pasando con su infraestructura, lo que está pasando a nivel de networking. Hablábamos de trazas, lo que está pasando con los componentes alrededor de mi aplicación. Entonces, yo ya le estoy quitando esa dependencia como superusuario que yo tendría como administrador y se la estoy entregando directamente al equipo de desarrollo para que ellos puedan entrar a ver y no dependan directamente de mí. ¿Ciclos de desarrollo más rápidos? Por exactamente lo mismo. ¿Mayor resiliencia? Resulta que sí, observo, hablábamos de optimizar, pero también puedo hacer que mi aplicación sea mucho más resiliente porque estoy viendo exactamente dónde está fallando mi aplicación y a partir de eso yo puedo generar el ajuste de los tornillos como hablamos acá y poder decirle al equipo de desarrollo estamos viendo que el consumo hacia tal servicio está demorando más o resulta que debemos levantar un request hacia la otra plataforma para que nos ayude con la generación y la revisión de esos tiempos también. ¿Menos incidentes? Pues resulta que si observo, pues puedo dar mayor capacidad y puedo resolver estos incidentes de lo que no estoy viendo en ambientes bajos. ¿Listo? Mejora la experiencia del cliente entonces estamos mejorando la experiencia de desarrollo y también de nuestros clientes porque si ya me llaman a las 10 de la noche me dicen no puedo acceder a listo, déjeme ya reviso ya tengo un tablero donde puedo ver logs, trazas simétricas es decir, qué está pasando en el sistema, cómo se está comportando el sistema y cuál fue la solicitud que llegó y ya con eso yo ya le puedo decir al cliente ah sí señora no le voy a decir no, lo que pasa es que nos está fallando la comunicación con el banco no, pero ya sé que hay una falla con la comunicación con el banco por ende sea quien levantar también. Voy a levantar a la persona que se encarga de la comunicación con el banco y así con eso pues podemos llegar a trabajar. Reducción de costos resulta que si nosotros tenemos nuestras cargas de trabajo y sabemos exactamente limits and requests que estábamos viendo ahora pues también los puedo ver y puedo empezar a identificar si mi carga de trabajo realmente está siendo específica o no porque ya estoy trayéndome la información del monitoreo y con el monitoreo estoy viendo si mi carga de trabajo realmente está consumiéndose todos los recursos que yo le puse o realmente si le están sobrando y puedo llegar a generar capacidades alrededor de consolidar el estado de sistemas de nuestras aplicaciones vamos a identificar más rápido las causas raíces entonces a las 10 de la noche ya puedo saber exactamente a quién llamar nosotros ingenieros de TI pues vamos a volvernos menos apagascendios porque vamos a darles a todo el equipo no solamente desarrollo sino también a Kuwait si eventualmente el negocio también quiere para que pueda entrar y hacer sus war rooms y empezar a identificar qué está pasando con la aplicación y puedan pues ellos también apagar el incendio y que no dependan de nosotros visibilidad extremo a extremo me llega el request sé por dónde salta esos spans y a partir de eso yo ya identifico exactamente dónde está fallando si mi aplicación llega me llega el request hace la solicitud desde el frontend al backend el backend consume una base de datos la base de datos tiene que pasar a otra base de datos o consumir otro servicio y resulta que eso no está arriba pues me va a aparecer pues ya en rojito en mi tablerito que el componente que depende de mi aplicación pues está bajo por ende sé hacia dónde tengo que llegar por eso tengo visibilidad extremo a extremo y el análisis de causa raíz se vuelve mucho más efectivo recopilación de datos en tiempo real fuente única de verdad que esto lo vamos a charlar un poquito en la madurez y revisando un par de reportes especialmente uno de New Relic hablaba de un incremento del 200% del ROI anual por ende si yo ya le llego con estas cifras a un gerente y le digo hey queremos empezar a implementar observabilidad no eso para qué pues resulta que pues tenemos todos estos beneficios bueno y eso para qué pues resulta que le voy a ayudar en que podemos ver y podemos generar mayor implementación y podemos llegar a reducir costos en algunos lados por ende pues vamos a tener un mayor ROI o retorno la inversión en el menor tiempo posible para que empecemos a generar valor también en la organización y el gerente ya empieza por ahí a entenderle a uno porque uno ya le va a empezar a hablar en términos de plata y si uno ya le habla en términos de plata pues ellos dicen listo ahora sí ya me suena un poquito también tenemos mejor que nos ayuda a mejorar la postura de seguridad y por ende tendremos muchos más beneficios alrededor de los diferentes equipos que podamos llegar a gestionar ahora bien hablemos un poco de la madurez entonces este sinceramente soy yo en términos de madurez mi esposa me dice yo no mi hijo que tiene 10 años me regaña también porque pues no sirve mucho madurar pero sí trabajar entonces bueno entonces hablamos de la madurez y hablamos de una etapa fundacional ¿vale? cuando yo estoy empezando con observabilidad normalmente voy a empezar por este estado no tengo observabilidad pero tengo 10 aplicaciones desplegadas tengo una infraestructura desplegada tengo un networking desplegado pero necesito empezar a observar ¿cómo lo hago? pues no sé veamos videos hagamos workshops llamemos a alguien que nos ayude a montar observabilidad y empiezo a tener mi observabilidad fundacional ¿listo? perfecto hasta ahí porque ya empiezo a ver un poquito de lo que está pasando dentro de mi aplicación ahora bien pasamos por acá al intermedio ya con el intermedio ya pasé por fundacional y ahora con el intermedio empiezo a desarrollar mecanismos para recopilar y visualizar la información entonces si se dan cuenta aquí ya nos está hablando un poquito de una estandarización que voy a tener dentro de mi organización y voy a poder entender lo que está pasando dentro de mis aplicaciones y poder ver datos de telemetría en fundacional yo tengo la recolección de información pero normalmente llegamos hasta la parte de la PM que significa que estoy haciendo un application monitoring que solamente en ese caso sería monitoreo más cuando estamos hablando de observabilidad empezamos a hablar de una capa mayor que voy a tener dentro de mis sistemas si bien el monitoreo es la base la observabilidad es como yo empiezo a crecer con esa información que estoy teniendo de mis aplicaciones infraestructura networking seguridad lo que tengo alrededor de listo ya pasamos a una madurez mayor ya pasamos avanzada y empezamos a tener la correlación de datos de telemetría listo entonces ¿qué significa el tema de la correlación? resulta que teníamos logs trasas simétricas pero ¿cómo conecto esa vaina? entonces cuando yo ya necesito empezarlos a conectar empezamos a hablar de la correlación de cómo esos datos están realmente conectados y cómo puedo a partir de un ID de una transacción decir en este momento el ID 5 el monitor estaba así la aplicación estaba de esta manera estaba con este request y este es el log que se generó a partir de listo y con eso yo ya tengo la capacidad de poder solucionar mucho más eficiente la causa raíz y poder decir es que el request que nos estuvo fallando que nos estuvo haciendo o que nos tumbó la base de datos fue este y ya cuando pasamos la etapa avanzada ya empezamos a hablar de una etapa mucho más proactiva entonces ya empezamos a incluir modelos de inteligencia artificial ya empezamos a meterle poquito más de machine learning y empiezo a partir de todos mis datos recopilados puedo llegar a proyectar lo que puede pasar dentro de mi aplicación puedo llegar a predecir algunos picos futuros por ende yo puedo decir voy a subir mi infraestructura voy a bajar mi infraestructura y con eso voy a generar mayor valor para la organización y las aplicaciones y los equipos van a estar un poco más tranquilos y voy a tener un poquito más de control alrededor de y con esto pues ya se nos abre también el camino hacia IIOPS entonces tenemos ya DevOps tenemos SRS tenemos Platform Engineering y ahora se nos suma IIOPS y los diferentes OPS que podríamos tener alrededor DevSecOps FinOps que también les damos capacidades de poder ver lo que está pasando en las aplicaciones ver lo que está pasando o estas cosas ocultas que no están viendo y le abrimos el escenario para que ellos puedan también trabajar ¿listo? todo eso resumido en este triangulito ¿vale? entonces arrancamos con Fundacional subimos a Intermedium pasamos a Avanzado y ya en la parte proactiva que son muy pocos quienes llegan allá ya empiezan a poder generar modelos de Machine Learning con sus diferentes ingenieros y científicos de datos para poder predecir cosas que puedan llegarnos a pasar con nuestras aplicaciones y posiblemente acciones que yo pueda llegar a generar dentro de mi infraestructura también ahora sí llegamos al punto de OpenTelemetry listo entonces ya hablamos de observabilidad súper chévere hablamos de un modelo de madurez pero entonces ¿para qué me sirve OpenTelemetry? listo entonces aquí tenemos Prometheus OpenTelemetry OpenTelemetry simple aquí es donde más adelante cuando ustedes empiezan a jugar con OpenTelemetry empieza a ser un poco caótico por así decirlo pero al final pero al final del día recordemos que esto en lo que vivimos es una relación siempre de amor y odio en la cual pues siempre estamos dispuestos a sacrificar un poco para poder tener un mayor bien listo entonces OpenTelemetry es un framework que nos ayuda a mejorar la observabilidad para nuestras aplicaciones para nuestra infraestructura para nuestro networking listo entonces ¿qué empezamos a obtener de OpenTelemetry? podemos generar un diseño para gestionar la telemetría de trazas loximétricas pues algo de lo que mencionaba también Observability listo OpenTelemetry no es un backend de observabilidad como Jaeger ni Prometheus o productos comerciales de terceros listo entonces observabilidad es un framework cuando yo estoy hablando de Jaeger Prometheus y de otros como Loki Tempo Mimir ya estoy hablando ahí de cómo almaceno mis datos más sin embargo con OpenTelemetry es cómo puedo sacar los datos de mi aplicación que se llama la exposición cómo los importo y los mando hacia mis backends que serían estos ahí sí Prometheus Jaeger Loki Tempo Mimir entonces ahí es donde uno empieza de pronto a diferenciar y ahí es donde se vuelve un poco caótico OpenTelemetry porque uno está acostumbrado expongo métricas hago el scrap y me llega Prometheus y paré de contar pues no ahora tenemos más cositas por ahí en el radar pero que nos van a ayudar a nosotros para poder tener mayor control de los datos que tenemos de las aplicaciones de la infraestructura del networking listo una de las cosas más bonitas de OpenTelemetry es cómo yo me puedo independizar de todos los providers tengo New Relic tengo DataO tengo Grafana tengo Alloy tengo cualquier otro provider supongamos estoy desplegado en AWS tengo el agente CloudWatch pues con OpenTelemetry yo me quito ese log vendor que tendría con estos personajes o con estos proveedores y pongo OpenTelemetry y si yo me quisiera conectar eventualmente hacia DataO hacia New Relic hacia cualquier otro provider lo puedo lograr eso es lo más bonito de OpenTelemetry ya con eso puedo llegar a generar la extensión de lo que estoy buscando y perdón que este esté súper largo pero realmente pues lo copié y lo pegué de lo que tenemos de la de que es OpenTelemetry de la página directamente de OpenTelemetry entonces no quería de pronto dañar ahí algo de lo que estuviera y si nos damos acá cuenta estamos hablando de que OpenTelemetry está enfocado en la generación recopilación gestión y exportación de los datos de telemetría ¿listo? logs trazas asimétricas recuérdense eso si estuvieron en esta charla lo importante que salgan de acá es que sepan que observabilidad logs trazas asimétricas APM y observabilidad ya me da empieza a generar un mayor valor de madurez a nivel de lo que tengo de estas señales alrededor de beneficios de implementar OpenTelemetry tenemos una instalación rápida tenemos la mejora de la observabilidad entonces aquí es donde empieza la presa creativa a andar ya no escribo observability ya escribo OILI.Y más sencillo tenemos escalabilidad tenemos flexibilidad porque con la flexibilidad abrimos la posibilidad de conectarnos con otros sistemas alrededor de mejoramos el rendimiento de nuestras aplicaciones estandarizamos generamos interoperabilidad entonces tengo mi aplicación quiero evitarme ese log vendor resulta que Datadog vino acá se bajó los pantalones súper chévere pero ahora resulta que llegó New Relic ya está más chévere pero ahora resulta que tengo un plan para hacer la reducción de costos y quiero implementar todo mi stack Open Source por ende si yo me hubiera ido con un Datadog por defecto pues tengo que cambiar mi código si yo me hubiera ido con New Relic tengo que cambiar mi código pero si yo implemento OpenTelemetry solamente es cambiar un par de configuraciones en el operador de OpenTelemetry y ya con eso puedo empezar a enviar información e incluso a los tres al mismo tiempo si quisiera de pronto al momento de estabilización de los datos cargas de desarrollo reducidas empezamos aquí a generarle dependencia al proveedor esto está muy muy felizmente impulsado por la comunidad entonces ya saben podemos hacer parte de esta comunidad también ayudando con los documentos que tenemos en la CNCF en la parte de la traducción para OpenTelemetry tenemos estabilidad del lenguaje el mantenimiento este es un proyecto que se mueve muchísimo muchísimo entonces es muy bacán entonces tenemos demo si hay demo para C++ hay demo para .NET hay demo para Go para Java para JavaScript para Kotlin para PHP Python Ruby Rust ¿listo? todo esto lo podemos ver ahí en la partecita que nos aparece OpenTelemetry Docs Demo y ahí lo podemos ver tenemos dos elementos aquí importantes autoinstrumentación con la autoinstrumentación bueno tenemos dos autoinstrumentación e instrumentación manual cuando empezamos con la autoinstrumentación aquí tenemos un valor súper grande súper agregado en el cual yo le digo a todos mis desarrolladores a mi equipo de desarrollo no tienes que modificar una línea de código para nada listo solamente tienes que agregar una librería ya con que agregues la librería la librería se va a encargar de a partir de este runtime que debemos aquí atrás colectar esa información exponerla y a través de las configuraciones yo ya las puedo mandar a mi backend Prometheus Jaeger de Loki Tempo y así con eso yo ya no le tengo que decir a ellos que la modifiquen cosa distinta que si yo ya tengo un caso de negocio específico y quiero ver lo que está pasando dentro de mi aplicación con un mayor nivel de detalle pues yo ya puedo empezar a hacer instrumentación manual pero pues mi journey normalmente debería ser autoinstrumento verifico si esto me sirve si yo quiero tener un mayor deep dive alrededor de pues le hago la instrumentación manual esto es parte de la demo que tiene OpenTelemetry que los invito a que la revisen si no pues vamos a estar haciendo las charlas con el equipo de CNCF Latam y este es todo el ecosistema que soporta vale entonces tenemos por un lado lo rico es que nos llegas de internet tenemos un frontend en Envoy y esto empieza a bajarlo a diferentes servicios que están escritos cada uno en los lenguajes de programación que les nombré ahorita después de eso toda esa información que está colectando a partir de todos los servicios pasa por el microservicio OpenTelemetry demo y ahí es donde ya empezamos a recopilar y a exponer la información por un lado de cada uno de los servicios y empezarla a guardar en nuestros procesadores de OpenTelemetry y esto ya eventualmente lo va a mandar dentro de nuestro gestor de logs métricas y traces vale así es como se ve la arquitectura de OpenTelemetry desde otro punto de vista en el cual vamos a tener la instrumentación la auto instrumentación la instrumentación manual me sirve para Kubernetes me sirve para infraestructura me sirve para aplicaciones y pues puedo utilizar diferentes bases de datos y de pronto no quiero irme con el stack normal de observabilidad entonces listo en resumen ¿qué aprendimos hoy? observabilidad el hoy leo en guard hablamos de triángulos hablamos de señales de estos golden de estas golden ¿por qué necesitamos observabilidad? ¿qué beneficios tenemos de observabilidad? hay una madurez que tenemos a nivel de observabilidad entonces está en cuatro capas una fundacional una media una avanzada y una que nos ayuda con la predicción y aprendimos un poquito OpenTelemetry ¿listo? entonces eso es todo por ahí muchas gracias entonces me pueden ahí contactar gracias aplausos ¡Gracias! ¡Gracias!